Y BTS y UNICEF celebran 4 años de campaña innovadora con Love Yourself y esto es lo que han logrado. Han pasado casi 4 años desde que Beat Hit Music y BTS lanzaron su campaña Love Myself con UNICEF y han logrado mucho éxito revolucionario. UNICEF, el sello discográfico de Beat Hit y los íconos del pop del siglo XXI BTS están marcando un éxito rotundo con la campaña de Love Myself esta semana, con la campaña llegando a casi todos los países del mundo con mensajes positivos de amor propio y cuidado personal. UNICEF reveló en un comunicado de prensa que la compañía de Love Myself ha llegado a casi todos los países y como resultado ha compartido un mensaje positivo en todo el mundo con la ayuda de las redes sociales. Desde el 2017, Love Myself ha generado casi 5 millones de tweets y más de 50 millones de interacciones, como me gusta, retweets, respuestas y comentarios. Según un nuevo análisis en el informe de insignia de UNICEF, el estado mundial de la infancia del 2021 lanzado ayer, también se han instalado stands de Love Myself en todo el mundo para compartir el mensaje con una audiencia aún mayor. Desde Corea del Sur hasta Hong Kong, Tailandia, Inglaterra, Estados Unidos y más, todos han tenido la oportunidad de aprender a amarse a sí mismos y a los demás. Esta campaña es profundamente personal para BTS, no es solo el mismo nombre que su serie de álbumes Love Yourself, también creen en practicar lo que predicas. Comenzamos Love Myself como una forma de llegar a los jóvenes y ayudarles a mejorar sus vidas y sus derechos. Durante el proceso también nos esforzamos por amarnos a nosotros mismos y como equipo y como individuos también crecimos. Esperamos que muchas personas sientan como el amor recibido de los demás puede convertirse en el poder que les permite amarse a sí mismos. BTS. BTS son algunos de los influencers más grandes del mundo. Tienen 39 millones de seguidores solo en Twitter y ciertamente usan esa influencia para siempre. Con UNICEF utilizan sus campañas de Love Myself y End Violence para alentar no solo al amor propio, sino también para ayudar a poner fin a la violencia, el abuso y el acoso en todo el mundo. Inicialmente comenzado el 1 de noviembre del 2017, BTS ahora ha ayudado a recaudar 3,6 millones de dólares para la campaña. Durante ese tiempo también se ha dirigido a los líderes mundiales de la Asamblea General de las Naciones Unidas, AGNU y más. Si has ido a un concierto de BTS también sabes que ahí promueven el mensaje de Love Myself. Desde la letra de sus canciones hasta incluso la mercancía y los materiales realmente son activistas por el cambio. Las cabinas dedicadas en sus salas de conciertos en todo el mundo también han proporcionado información sobre cómo las personas pueden protegerse a sí mismas y entre sí de la violencia y el acoso. Durante la pandemia los miembros de BTS han compartido su reflexión personal en Twitter, transmisiones en vivo y más para ayudar a conectarse aún más con los jóvenes fanáticos que podrían sentirse desconcertados y aislados durante estos tiempos. También alentaron a ARMY a compartir sus propias historias de los últimos dos años en Twitter usando los hashtags de Youth Day y Your Stories. Cuando se trata de promover la autoestima y mejorar el bienestar mental, una de las cosas más importantes que puedes hacer es comenzar la conversación, la forma innovadora en la que BTS ha ayudado a generar un mensaje positivo con su ARMY es simplemente incomparable e increíblemente invaluable. Estamos agradecidos por todo el trabajo que la banda ha realizado para liderar esta importante iniciativa y por todo su apoyo a UNICEF en los últimos cuatro años. Beat Hit Music y BTS tampoco tienen planes de terminar la campaña pronto. UNICEF compartió que a principios de este año ellos mismos prometieron más de un millón de dólares, además de las ganancias de su mercancía Love Myself y las ventas de álbumes. Esperamos que el mensaje de ámate a ti mismo pueda seguir sirviendo para revitalizar la vida de todos. Nos sentiremos honrados si los siete podemos continuar esta campaña para devolver el increíble amor que hemos recibido y dar a las personas la fuerza para acercarse a amarse a sí mismo. Esperemos seguir haciendo lo que estamos haciendo y expresar lo que estamos expresando para poder ayudar a las personas a encontrar la felicidad y el amor. BTS. Si tuiteaste uno de los hashtags oficiales de Love Myself o compraste merchandising de BTS has contribuido mucho a esta increíble campaña. Miren lo que he ganado amigos con la aplicación kawaii 5 mil pesitos así que si quieres ganar descarga la aplicación kawaii, utiliza mi código que es kawaii147-999-247 y gana como yo simplemente viendo vídeos de BTS. Y las ventas de boletos de BTS para Permission to Dance on Stage en Los Ángeles han comenzado. Eso es lo que sabemos hasta ahora. La espera finalmente ha terminado. BTS realizará cuatro conciertos en persona en Los Ángeles, California. Los primeros shows en vivo en dos años. El primer día de venta de entradas está sobre nosotros así que esto es lo que sabemos hasta ahora. Uno fechas. Esa serie de conciertos tendrá cuatro fechas. 27 de noviembre, 28 de noviembre y 1 de diciembre y 2 de diciembre. Los espectáculos de noviembre caen en sábado y domingo por lo que es su mejor opción si tienen obligaciones previas los días de la semana. Mientras tanto las fechas de diciembre son miércoles y jueves. ¿Quién sabe qué estará haciendo el grupo entre los espectáculos? Dos ubicación. Los espectáculos se llevarán a cabo en el nuevo estadio de Sophie en Inglewood, California. Si estás familiarizado con esta área es posible que la reconozcas ya que The Forum está justo al lado. Este estadio abrió sus puertas en septiembre del 2020 y tiene una capacidad para 70 mil personas aunque se puede ampliar a más de 100 mil. A modo de comparación los shows anteriores de BTS en Los Ángeles se llevaron a cabo en el Rose Bowl que tiene una capacidad de 90 mil personas. Tres niveles. Hay varios tipos de entradas diferentes para el evento. Además de los diferentes niveles de asientos hay un paquete Silver Soundcheck y un paquete Gold Soundcheck. Cuatro precios. Según ARMY quienes tuvieron la amabilidad de compartir los precios de las entradas con otros fanáticos en línea. Las entradas oscilan entre 60 y 275 antes de las tarifas pero los paquetes Gold y Silver Soundcheck cuestan aproximadamente 450 antes de las tarifas. Está muy barato ¿no? 5. Preventa. Los códigos de preventa se enviaron por correo electrónico el mes pasado a los fanáticos que tenían boletos para ver a BTS en su gira previamente programada. Solo se pueden usar una vez y para comprar cuatro boletos así que elige sabiamente. Aquellos que tenían boletos VIP prueba de sonido tuvieron la oportunidad más temprana de obtener boletos PT-DOS. El 6 de octubre los compradores de boletos que no sean VIP podrán ingresar a la preventa. El 7 de octubre los fanáticos con la membresía oficial de ARMY del Global Official Fan Club tendrán su oportunidad y el 8 de octubre los fans verificados que se registraron a través de Ticketmaster podrán ingresar a la preventa. Por último la venta general comienza el 9 de octubre. 6. Disponibilidad. Aunque miles de personas están en las colas en línea para obtener boletos no se preocupen. Hay mucho espacio para que muchos más ARMY obtengan su boleto aunque los asientos de la prueba de sonido y la barricada se agotan súper rápido. Una vez finalizada la preventa a las entradas restantes se pondrán a la venta general. Si no puedes asistir a las presentaciones en vivo no te preocupes. BTS realizará un concierto en línea titulado Permission to Dance on Stage el 24 de octubre online. Por cierto estoy regalando un boleto para el concierto de los chicos de BTS para participar compra mi curso de coreano. Para más información mándame mensaje en facebook.com diagonal coreymas. ¿Y J-Hope de BTS demuestra lo fan que es de Squid Game? A través de Weaver un usuario escribió en un post en el que cuestionó al rapero de BTS sobre el drama. Específicamente se lo había visto. Él contestó con esa personalidad agradable y divertida que lo caracteriza. ¿Quieres jugar el juego Ducky conmigo? ARMY se quedó tirada en el suelo al leer esto. Pues recordarás que este es el primer juego en el que el personaje Gon-Jo puso a prueba al protagonista. Consiste en dos cuadros de papel de diferentes colores. Cada uno en el que los jugadores deben voltearlo. ¿Jugarías Ducky con el integrante de BTS? Estamos seguros de que habría una larga fila de fans dispuestos a mostrar sus habilidades al lado de J-Hope. Treinta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!